Usted lo dijo hace un ratito, llega septiembre, llegan fiestas patrias, mire, la semana pasada, mira, ¿cuánto falta? ¿Cuánto está hoy día? A cinco. Falta una semana y media para que empiece todo. Diez días, más o menos. Y no solamente llega la chicha, la empanada, el anticucho, el asado, la cueca, sino que además llega un aporte, el famoso aguinaldo. Algunos van a recibir un aguinaldo jugoso, otros medio y otros no tanto, pero bueno, lo importante es tener algo, es tener algo que pueda cubrir los gastos del mes de septiembre para celebrar las fiestas patrias como debe ser. Sobre esto y más, vamos a conversar de inmediato sobre el aguinaldo de fiestas patrias con la Ceremi del Trabajo y Previsión Social en nuestra región de la Araucanía, Claudia Tapia de la Peña. Seremi, por favor, bienvenida cuando llegue la tarde, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, un poquito disfónica, pero bien, fíjate, espero llegar con buena voz para cantar harta cueca. Sí, y va a bailar también cueca, ¿no? Por cierto, siempre espero septiembre, que es el mejor mes del año para zapatear en hartas fondas. Eso. Oiga, Seremi, estábamos hablando del aguinaldo. Vamos, comencemos por lo macro y vamos hilando fino. ¿Quiénes pueden acceder al aguinaldo de fiestas patrias? ¿Cómo es esa relación con el sector privado? ¿Cómo está la relación también con el sector público? Bueno, primero hay que separar algunas cosas. Respecto al sector privado, recuerden que los empleadores que van dando aguinaldo y lo dan por dos veces consecutivas, eso ya pasa a ser parte de un derecho adquirido por los trabajadores, ¿cierto? Así es que siempre invitamos a que los empleadores puedan otorgar aguinaldo pensando en que para el 18 uno quiere compartir, se incrementan los gastos y todo, así es que es algo que es bien esperado por la mayoría de los trabajadores. Pero hay un segmento de la población que para nosotros es muy importante y ustedes lo saben y son los pensionados de nuestro país. Y los pensionados también reciben un aporte del Estado, que es un aguinaldo, ¿cierto? que partió pagándose ya el día 2 de septiembre, porque es importante señalar que esto no es un beneficio postulable, esto se entrega automáticamente a las personas que son pensionadas, por ejemplo, de Ipreca, Capredena, las leyes de accidentes laborales. Y entendiendo que la gente necesita la plata antes del 18 de septiembre, este mes el IPS adelanta los pagos y los junta todos antes del 18 de septiembre, obviamente. Por lo tanto, es importante que los pensionados puedan, por ejemplo, a través de la página del Chile Atiende o a través del 101, el call center, puedan preguntar qué fecha de pago tienen este mes. Y si les corresponde al aguinaldo, que a la mayoría de los pensionados sí le corresponde, va a llegar este monto junto con su pensión. Ya es importante contarle a la gente que nos está escuchando que el aguinaldo de este año es de 23.261 pesos, pero que además se ve incrementado por cargas que pueda tener cierto el pensionado de 11.933. El universo de las personas a las que llegamos con este aguinaldo en la región de la Araucanía son más de 144.000 personas en la región. Así que es bien importante. Y como te decía, esto ya se empezó a pagar a partir del día 2 de septiembre por el mismo canal de pago habitual. ¿Qué quiere decir eso? Si hay gente que se paga por caja en el Banco Estado o en alguna caja de compensación, ahí va a recibir este monto adicional. Si se paga a través de su cuenta RUT, va a recibir el depósito adicional junto a su pensión. Y este esfuerzo, Cristian y Patricio, que está en el estudio en la región de la Araucanía, es una inversión de cerca de 3.400, un poco más, millones de pesos. Así es que es bien importante porque va a permitir que las familias tengan más recursos, más ingresos en estas fechas. Y aquí otra cosa que nos parece importante destacar, que todos los años lo hacemos, que es la campaña Más Vale Prevenir. Así que sobre todo a las personas mayores que nos están mirando, ojo en estas fechas, porque nos falta quienes pueden, a los amigos de lo ajeno, a través de robo o fraude o estafa, van a querer acceder a estos recursos adicionales, saben que la gente se está pagando. Así que si pueden ir acompañados con alguien de confianza, sería ideal que no cuenten la plata fuera de las cajas, ¿cierto? Que lo cuenten en lugares donde está seguro. Que no hablen con extraños, porque harta gente les empieza a buscar conversa a los adultos mayores en estas fechas. Y por cierto, que resguarden sus claves, que estén atentos con el tema de los llamados telefónicos. Así que es bien importante eso. Seremi, usted ya clarificó de que en el sector privado, si esta guinaldo se paga dos años consecutivos, ya es un derecho adquirido, ¿no? Ahora, el monto, ¿cómo se define eso? ¿Por contrato, por negociación de, no sé, con los sindicatos? ¿Eso se va definiendo año a año o también debe estar estipulado en el contrato, por ejemplo? Eso depende de cada relación laboral. Algunos lo pueden tener estipulado en el contrato, otros pueden ser, si quienes han tenido negociaciones colectivas, tienen un contrato colectivo, puede estar estipulado ahí. Es distinto cada año. Cada año. Ahora, eventualmente, además, usted lo decía, son 22.000 pesos y fracción el aguinaldo de este año para los pensionados y dependiendo de la cantidad de carga, va aumentando, 11.000 y fracción. O sea, si tiene dos cargas, a los 23 se suman 22.000 pesos más. O sea, estaríamos hablando casi 50 lucas, más o menos. Claro, efectivamente. Para que quede bien claro, el aguinaldo es de 23.923 aproximadamente y la carga, cada carga, 11.933. Por ahí están los rangos y, como les digo, la información está, la fecha de pago a través del portal de Chile Atiende o del 101. Ahora, Seremi, tema también durante este mes tiene relación con el tema de los feriados. Feriado irrenunciable. ¿Quiénes pueden trabajar durante Fiestas Patrias? Qué bueno que me lo preguntas porque hoy día hemos estado en dos focos, aguinaldo y es feriado irrenunciable. Ustedes saben que la normativa indica que el feriado obligatorio e irrenunciable para el comercio, ¿sí? En este caso, las Fiestas Patrias es el 18 y el 19, ¿sí? Por ejemplo, no pueden funcionar los strip centers, los malls, los centros comerciales, no pueden funcionar las llamadas tiendas de conveniencia que están adosadas a los servicentros. La única excepción ahí es si la tienda que está adosada en el servicentro prepara alimentos. Si prepara alimentos, entra como en la categoría de restaurante o entretención y, eventualmente, ellos sí pueden trabajar. Y aquí a los trabajadores una consideración, la alternancia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tú trabajas en un lugar de entretención o en un restaurante y te tocó trabajar el 18 el año pasado, este año no te corresponde, porque tienen que alternar los turnos. No le puede corresponder dos años seguidos trabajar a la misma persona. Independiente si el trabajador quiere hacerlo, por ejemplo. Es irrenunciable. El trabajador no lo puede cambiar por días de vacaciones, por tiempo compensatorio, por dinero. Es irrenunciable. No se puede ir a trabajar si no le corresponde. Y aquí es bien importante dos cosas. Uno, siempre el llamado a los empleadores es a cumplir cabalmente la legislación laboral. ¿Cierto? Y dos, que los trabajadores que sientan, que crean, que están siendo vulnerados y que en realidad les correspondía el descanso y no se los están dando, tienen que usar los canales de denuncia. Incluso puede ser posterior a la ocurrencia el hecho. Los canales de denuncia pueden ser directamente en las infecciones del trabajo, pueden ser a través de la web. Y es importante señalar que además la dirección del trabajo va a generar fiscalización en estos días, van a haber fiscalizadores, porque la inspección, la dirección del trabajo, tiene dos formas de escoger la denuncia. Uno es directamente cuando el trabajador va y hace una denuncia por vulneración de derechos y obviamente se hace la investigación, o por programas. Cuando en algún rubro en particular la dirección del trabajo fija una pauta, por ejemplo, lo que estamos haciendo y se lanzó hace poco, que es una fiscalización a los centros comerciales y a las grandes tiendas, o a las tiendas por departamento. Perfecto. Patricio Sandoval Quesada, no sé si tiene preguntas. Sí, como siempre, yo soy preguntón. Sí, pero antes de preguntarle a la Seremi, mencionar que además septiembre, lo dábamos cuenta de esto ayer, además septiembre viene el sueldo con un pequeño recargo adicional producto del aumento del salario mínimo que se aprobó en mayo y este mes estamos recibiendo prácticamente la segunda remesa, digamos, de ese cuerpo legal. Sí, además de la llegada de septiembre vino con novedades del salario mínimo, ¿no? Aumentó. Efectivamente, ustedes saben, Patricio, que en un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores había un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric de avanzar a un sueldo mínimo de 500.000 al término del gobierno, del periodo de gobierno. Pero las condiciones económicas y todo eso hizo adelantar la discusión y agradecemos a los parlamentarios que transformaron este aumento del salario mínimo en ley y el primero de septiembre tuvimos la segunda alza que estaba programada. Entonces, a partir del primero de septiembre el salario mínimo se fija en 460.000 pesos para el primero de julio del 2024 llegar a los 500.000. Ahora, hay una sola salvedad que si el IPC del año 2023, que estamos en este año, digamos, es igual o superior al 6%, en enero los empleadores tendrán que subir el sueldo 470.000, ¿ya? Si el IPC es menor al 6%, mantenemos los 460 que partieron ahora el primero de septiembre hasta que se logre el total ejercicio del aumento salarial de 500.000 pesos el primero de julio. O sea, independiente de ambos casos, el primero de julio ya debería estar los 500.000 pesos. Así es, el primero de julio el salario mínimo sube a 500.000 pesos. Y recordar además que este acuerdo y este aumento vino con algo que es inédito y que tiene que ver con un apoyo desde el gobierno a las MIPES y a las cooperativas. Así es que, lo hablábamos el otro día con el Seremi Hacienda y el Seremi Gobierno, hay 5.000 empresas que en la región pueden postular a este subsidio para apalancar el aumento del salario mínimo y no lo han hecho. Así es que invitamos a las empresas, a los empleadores, que tengan a personas contratadas con salario mínimo, que ingresen a la página del servicio de impuestos internos con su clave tributaria y postulen, porque de verdad es un apoyo que en algunos casos va, no sé, del orden de los 50.000 pesos por trabajador. Y eso es una ayuda importante para la microempresa y para las cooperativas. Claro que sí, y además con eso cumplir con lo que usted dice, el salario que es fundamental, el piso mínimo. Patricio Sandoval Quesada. Una pregunta, Cristian, en relación a los feriados irrenunciables. ¿Es posible que mi empleador, para poder recuperar estos días 18, 19, que son feriados irrenunciables y que no vamos a trabajar, nos haga trabajar hasta altas horas de la noche para recuperar esos días no trabajados? Patricio Sandoval pregunta lo siguiente. ¿Se puede o no? Ya, a ver, contexto del liceo. Aumentar la jornada laboral a los días previos para recuperar esos tiempos. ¿Está la posibilidad de que el empleador eventualmente haga trabajar, a sus trabajadores, más horas de lo normal precisamente para intentar recuperar esos dos días perdidos? No, y absolutamente no, porque el feriado irrenunciable es un derecho que le asiste al trabajador para descanso efectivo. Es un día de descanso efectivo para el trabajador. Esto no es un compensatorio que se devuelva o que no es un día que tú me pediste permiso y me lo vas a devolver con una hora diaria. Así que no, de ninguna manera es una alternativa. Y aquí, al trabajador o trabajadora, que vuelvo a insistir, tenga alguna duda respecto a si lo que le está ocurriendo está ajustado a la norma o no, ya sabe que los canales para la inspección del trabajo es ir presencial o a través de la página y los teléfonos que están disponibles en la web de la dirección del trabajo. De ser así, de que trabaje más horas de lo que está en su contrato serían ya horas extraordinarias, ¿no? Sí, pero no hay que mezclar las cosas, porque es importante, primero, que el feriado irrenunciable es para los trabajadores del comercio, grandes tiendas, mall, strip center, o tiendas de conveniencia adosadas a los servicentos. Eso es lo primero. Lo segundo es que algunos rubros sí pueden trabajar, porque no están dentro de este feriado irrenunciable, pero tienen que hacerlo con alternancia, que quiere decir que el trabajador que trabajó el año pasado para fiestas patrias no puede trabajar este año, ¿ya? Y que, como te digo, el derecho que le asiste al trabajador es el descanso efectivo. Por lo tanto, no hay horas que tenga que devolver él para compensar el día que no se trabajó. Patricio Sandoval, clarito como el agua. ¿Cuáles son las multas a las que se exponen los empleadores de ser sorprendidos con trabajadores en estos feriados irrenunciables? Sí, bueno, usted lo decía, ¿no? Hay fiscalizaciones que se van a realizar precisamente por el tema de los feriados irrenunciables. También está la posibilidad de las denuncias. ¿Cuáles son las multas? ¿Qué valores? ¿Dependen o no de la cantidad de trabajadores? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, absolutamente todas las multas que considera la Dirección del Trabajo tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño de la empresa y la cantidad de los trabajadores y, en este caso, por la cantidad de trabajadores por los cuales se está incumpliendo la normativa. Si hay uno, dos o tres trabajadores funcionando, eso también tiene que ver. Ahora hay un proceso de fiscalización, después habrá unos días seguramente para que las empresas puedan hacer algún descargo, contarles que es bien poco lo que hemos tenido en años anteriores. El año pasado, si mal no recuerdo, una sola denuncia de verdad terminó en que se cerró el establecimiento y los trabajadores se fueron a sus hogares, digamos, no pueden seguir funcionando. Hay procedimientos administrativos que la Dirección tiene contemplados, pero si la infracción se observa, digamos, y se levanta la información, no se puede hacer nada. Hay multas que van, por ejemplo, de 5 a 20 UTM en este caso. Entonces, igual es importante la invitación siempre al empleador a cumplir con la normativa vigente. Patricio Sandoval Quesada. Cristian, con esta sí que termino porque de verdad que estoy corto de tiempo. ¿Esta normativa corre tanto para trabajadores chilenos, trabajadoras y trabajadores chilenos, como para inmigrantes? Pregunta lo siguiente. Esto es válido, no, no estaba hablando de concursos ni sorteos, ¿no? Pero esto es válido ya sea para trabajadores chilenos o también trabajadores extranjeros. Aquí, mientras tenga un contrato de trabajo, debe cumplirse, ¿no? Cualquier persona que esté trabajando en un lugar que por ley tiene feriado irrenunciable y obligatorio, no puede estar trabajando independiente de si es un con nacional o un extranjero. Aquí la normativa corre para todas las personas. Todos los trabajadores y trabajadoras le asiste el mismo derecho. Le agradecemos, Eremi, por su tiempo, por darse unos minutos de conversar con nosotros y aclararnos algunas dudas respecto a lo que es el feriado irrenunciable y además el aguinaldo de fiestas patria. A mí me encanta conversar con ustedes porque la llegada que ustedes tienen en el territorio es bien importante, así que los abrazo y espero que la gente se cuide, que tome en cuenta nuestros consejos, que utilice las plataformas tanto del IPS como de la Dirección del Trabajo frente a cualquier consulta. Siempre las vías oficiales son lo mejor y estamos disponibles como gobierno estar siempre comunicando. Muchas gracias.